Sí, lo sé, planear un viaje es difícil y más cuando hay bebés o niños pequeños. Llegaron las vacaciones y es una época que nos incita a viajar en familia, romper con la rutina y disfrutar de un merecido descanso. Pero, cuando hay bebés o niños pequeños de por medio, a los papás nos surge la duda de si es posible viajar con el bebé, a dónde ir, qué hacer, y si ya empezó por la alimentación complementaria, nos surgen más dudas de qué va a comer, cómo lo voy a preparar o cómo se lo llevo. Algo muy común en niños pequeños es que cuando viajan se marean y vomitan durante el viaje. ¿Quieres saber cómo evitar que tu bebé se vomita en el camino? Pues sigue viendo el video porque te compartiré 5 tips que considero más importantes y que te pueden ayudar a planear tus próximas vacaciones. Primer consejo, cuando salimos de vacaciones lo que una mamá lo que menos quiere es pasarse todo el tiempo en la cocina, ¿o no? Pero si estás iniciando la alimentación complementaria de tu bebé, tranquila, que no se te venga el mundo encima, ya que estás planeando unas vacaciones y quieres que sean las mejores, ¿o no? Aquí te van con unos tips buenísimos. Si tu bebé es menor de 6 meses, lo tienes fácil, con su leche materna o leche de fórmula y nada más, y nada más. La alimentación complementaria empieza, debería empezar a los 6 meses, a los 6 meses. Si tu bebé tiene 6 meses o más, te recuerdo que la leche materna o leche de fórmula es su principal alimento, hasta el año de edad. Y lo que empieza a comer es el complemento. No habrá ningún alimento que alimente, vaya la redundancia, que alimente mejor a tu bebé. Así que por esta parte de alimentación, ni te preocupes. Ahora bien, si tu bebé tiene los 6 meses o los cumplirá mientras estén de viaje, y si ya tienes la luz verde de tu pediatra, puede ser fácil mientras estás de vacaciones, porque la introducción se hace alimento por alimento. Una día. En el sexto y séptimo mes, tu bebé debe de empezar a conocer los alimentos. No hay recetas. Y puedes empezar con lo que tú quieras, cualquier fruta, cualquier verdura, cereal, carne, legumbre, porque también es importante que comas lo que comerá tu bebé. Tú eres tu ejemplo. Puedes dejar los alimentos alergénicos cuando regresen de vacaciones, ya que estos alimentos se recomiendan ofrecer 3 días seguidos, y si hay alguna reacción, mejor dejarla cuando estén en casa y puedan ir con un médico o pediatra de confianza. No importa el método que utilices para alimentar a tu bebé, sea papilla o el método babylet queen. Ejemplos de alimentos fáciles de preparar. Un aguacate. Lo puedes ofrecer en tiras o machacado. Su consistencia es buenísima y será fácil de gestionar por tu bebé. Aquí abro un paréntesis. Deja que tu bebé tome los alimentos con sus manos, que apachurre, que vuela, que se embarre, en fin, déjalo jugar con la comida. Cierro paréntesis. Puedes ofrecer un plátano, engajos o machacado. Arroz se cocina fácil. Una manzana, rallada o raspada con cuchara o cortarla en láminas transparentes. Una ciruela. Ofrécelas en cáscara y directamente. ¡Aum! Que le dé sus chupetones. No se agrega nada de miel ni yogurt. Todavía no. Los alimentos alergénicos, déjalos para después, como frutos secos, huevo, marisco, pescado. Ofrece cada alimento uno por día y va sumando hasta el octavo mes que ya se pueden crear recetas. Si estás en la etapa entre los 8 y los 12 meses o ya es más grande, en la descripción del video y en comentarios encontrarás unos enlaces que son recetas que puedes preparar muy fácil. Un tip. Lleva contenedores para que guardes la comida preparada y lo ofrezcas a tu bebé cuando estén todos en la mesa para que tu bebé disfrute de esas comidas en familia. Aprovecha las vacaciones que están todos para que tu bebé aprenda y relacione esos momentos y esos tiempos que son para comer, para convivir y que vea que cuando se come todos lo disfrutan, usan los cubiertos, toman agua, etcétera, etcétera. Si donde se hospedan, tienen cocina y además está equipada con un horno de microondas, pues va mucho mejor. La Organización Mundial de la Salud defiende el uso de microondas como un electrodoméstico seguro para la salud. Es una opción válida para calentar los alimentos, solo hay que usarlo de manera correcta. Es decir, no calientes el recipiente de plástico, mejor usa recipientes de vidrio o cerámica. No hierbas agua demasiado tiempo. No calientes la leche materna porque pierde sus propiedades. Y siempre prueba el alimento antes de ofrecerlo a tu bebé, porque podría estar caliente por algunas partes. El microondas es un utensilio que no causa problemas al organismo. Es una herramienta imprescindible para las vacaciones. Te comparto una receta buenísima de cómo preparar galletas de amaranto en el microondas. Quedan buenísimas y son muy fáciles de preparar con solo dos ingredientes. Búscala en la descripción del video o en comentarios te dejo el enlace. Y ya que estás por ahí, suscríbete. ¡Gracias!